La sección Asuntos Administrativos está abocada a mantener informada periódicamente a las direcciones y unidades municipales respecto de las disposiciones legales y reglamentarias, elaborar contratos de suministros, de obra, de adquisición de bienes y servicios, preparar proyectos de ordenanza, reglamentos, instructivos, entre otros. La sección Asuntos Sumariales es la encargada de instruir las investigaciones sumarias y sumarios administrativos que el alcalde ordene y proponer informes en respuesta a requerimientos de la Contraloría General de la República con relación a materias municipales. La sección Asuntos Contenciosos realiza la gestión a fin de obtener la cobranza prejudicial y judicial de prestaciones adeudadas en las que destacan patentes comerciales morosas y derechos de aseo, con acciones judiciales ante los tribunales de justicia y a su vez orientar a los contribuyentes con alternativas que les permitan regularizar su situación de morosidad. La sección Estudio de Títulos redacta contratos de comodato, arreglamiento, compra-venta y actos administrativos relativos a bienes raíces de propiedad municipal y bienes nacionales de uso público de administración municipal. La Oficina de Partes y Archivos completa la estructura de la Dirección de Asesoría Jurídica. Esta Oficina de Partes y Archivos, a través de la cual registra y hace seguimiento de la gran mayoría de las gestiones desarrolladas en esta. El Centro de Orientación Legal entrega orientación jurídica y asesoría legal en materia de especial interés para nuestros vecinos, como también agrupaciones funcionales, organizaciones comunitarias y toda entidad sin fines de lucro.